¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Yo soy Daikon y hoy venimos con el video del día. Hablaremos sobre la supuesta denuncia hacia Paulo por parte de su ex productor. Si tú deseas estar enterado sobre todo, te recomiendo que te quedes hasta el final. Ahora sí, iniciamos. Hace un par de días se hizo de público conocimiento una supuesta denuncia hacia Paulo por parte de Pablo Puch, o también conocido como Biblio del Nahual, ex productor de Paulo Londra. Para quienes no conozcan a esta persona, les cuento que fue la causante de temas como Relax, Confiado y Tranquilo, entre muchos otros. En un principio, él fue quien apoyó con todas las producciones de Paulo. Desde hace un par de meses, a Biblio en un par de entrevistas se le preguntaba sobre la relación actual que lleva con Paulo Londra. Él cuenta que hoy en día no tiene contacto directo con Paulo. En un principio, todo iba bien, el laburo de la mejor manera y Pablo con la mejor onda. Todo cambió después de que el sello discográfico colombiano Big Ligas firma un contrato con Paulo Londra. Desde ese momento, Pablo Puch básicamente queda fuera del juego y no vuelve a trabajar de nuevo con Paulo Londra. A día de hoy, Pablo exige un reconocimiento por ser la persona que se encargó de participar en el inicio de Paulo Londra. Él aclara que Paulo es un gran artista y una excelente persona, así que espera que algún día él se tome el tiempo para agradecerle por el trabajo y apoyo que en un principio se le dedicó. A continuación, les dejaré el audio ya que por derechos de autor no les puedo mostrar el fragmento de video. Pero para quienes lo deseen ver, aquí en la descripción les dejo mi Instagram donde podrán encontrar el video sobre esto. ¿Qué le reclamas vos a él? Lo reclamas en reconocimiento, en el reconocimiento por el placer de haber llegado tan lejos. Un reclamo económico ahí por ahora, la verdad, lo estamos pensando por todos los medios, por la entrevista que están pasando en este tiempo. Pero están muchas personas preguntando, bueno, un planteo que yo me había hecho al principio, quizás ahora, después de que tantas personas me lo digan, lo estén cuestionando. A medida que pasa el tiempo, uno va como sintiendo que hubo cosas que no estuvieron bien, que no fueron correctas, yo creo que cualquiera, digamos, que estuviera en la misma situación, se sentiría de la misma forma, digamos. Realmente me sentí cortado afuera de todo, digamos. Pero bueno, como te digo, yo creo que Paulo es un gran artista, una gran persona, que en algún momento él va a recapacitar toda esta situación, digamos, que tenemos entre nosotros. Mucha gente comenzó a bardear a Biblio por esta noticia. Básicamente dicen que ahora intenta reclamar para ganar plata a costas de lo que Paulo ha logrado a día de hoy. Pero para detallar esto se necesita aclarar una cosa. Y es que a día de hoy no existe ninguna denuncia como los medios lo están diciendo. Pablo Puch en ningún momento dijo que ha levantado un asunto legal contra esto. Si nos ponemos empáticos, sabríamos que lo que está reclamando es necesario y toda persona desearía reconocimiento por el hecho de trabajar y lograr algo al inicio de un proyecto. No hablo mal sobre Paulo Londra. Al contrario. Pero bueno, no todo son noticias malas, ya que lo que causó revuelo es que Pablo tiene temas inéditos de Paulo Londra. Aproximadamente un total de 10 temas, que aún no se sabe cuándo serán lanzados, pero sí saldrán en algún momento. Falta detallar algunas cosas, pero nos asegura que en algún momento podremos disfrutar de estas canciones. ¿Cuántos temas inéditos tenés de...? Si yo tengo que tener más o menos uno, 10 temas inéditos de Paulo Londra guardaditos ahí para todas las fanáticas y fanáticos. Quiero que aquí debajo me dejen su opinión acerca de todo esto. ¿Creen que el reclamo que Biblo exige está bien o creen que lo hace únicamente para ganar plata? Los estaré leyendo y nada. De mi parte eso sería todo. Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo.